El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 1 de Julio conmemoramos al Beato Ignacio Falzón Nació en Valleta el 1 de Julio del año 1813 En una familia acomodada Su padre, el abogado Giuseppe Francesco Formaba parte de la Comisión para la Redacción del Nuevo Código Civil Y más tarde fue nombrado Juez de Su Majestad Dos de sus hermanos doctorados en Derecho fueron sacerdotes A los 15 años recibió la primera tonsura Tres años más tarde recibió las órdenes menores Pero nunca se sintió digno de recibir la ordenación sacerdotal A los 20 años, el 7 de septiembre de 1833 Obtuvo el doctorado en Derecho Canónico y Civil en Ateneo de Malta Aunque nunca ejerció esa profesión Estudió la lengua inglesa, cosa rara en esos tiempos Pero esencial para mantener las relaciones con los soldados ingleses Que llegaban a Malta para preparar la guerra de Crimea Se dedicó a la oración y a la enseñanza del Catecismo Fue muy devoto de la Eucaristía La adoración y la meditación fueron su alimento espiritual Hasta el punto que suscitaron admiración En todos los fieles que frecuentaban la iglesia parroquial de San Pablo Náufrago Y la franciscana de Santa María de Jesús Tenía devoción particular a la Santísima Virgen y a San José Cada día rezaba el rosario Siempre apoyó las vocaciones sacerdotales Socorría continuamente los necesitados Destacó especialmente por la misión que desempeñó entre los soldados y marineros ingleses Comenzó organizando oraciones y clases de catecismo para los militares católicos Que se preparaban para partir al frente Luego hacía amistad con sus compañeros protestantes y no cristianos A los que les daba buenos consejos Así atrajo a la fe católica a centenares de hombres Los documentos que se conservan en la iglesia de los jesuitas en La Valleta Recogen los nombres de más de 650 personas que Ignacio preparó para recibir el bautismo Además sobresalía por su capacidad de inspirar confianza Incluso en los que no se habían convertido Le encomendaban sus objetos personales y valiosos para que se los entregara a sus seres queridos en caso de muerte Pionero en el campo del ecumenismo Desempeñó esta misión con la ayuda de laicos Algunos de sus colaboradores se hicieron sacerdotes y capellanes militares o navales Y uno de ellos que permaneció en Malta Prosiguió esta misión Vivió una existencia silenciosa Su santidad se intuía viendo lograr ante el Santísimo Murió el 1 de julio de 1865 Era miembro de la Orden Franciscana Ceglar Fue sepultado en la tumba de la familia En la iglesia franciscana de Santa María de Jesús en La Valleta Las gracias obtenidas por su intercesión Divulgaron su fama de santidad No solo en la isla de Malta Sino también en los países que acogieron y acogen a los inmigrantes malteses En mayo del 2001 Fue beatificado por su santidad Juan Pablo II Fue beatificado por su santidad Juan Pablo II